Buenas noches, estamos hoy aquí con Joyce Lamason, ¿no?, en su hermosísima galería y quizás lo que más me gusta de esta galería y lo que es realmente particular de esta galería es que no es la galería de un galerista, sino es la galería de un artista, que es Joyce, ¿no? Y eso se ve porque es una galería bastante particular y muy linda. Entonces yo quiero que nos cuentes, Joyce, primero cómo nació la idea de la galería, ¿no? Y que después nos cuentes un poquito de quién fue el arquitecto, etc. Bueno, pues mira, la galería nació de la necesidad, de mi necesidad de tener un lugar para trabajar y mostrar mis cosas. Entonces hace como dos años que volvimos al país, compramos una casa aquí en Alto Chapinero y como estaba tan inadecuada, pues la tumbamos y empezamos a construir lo que iba a ser un taller y una galería. Lo que pasa es que no estábamos pensando en una galería, sino en un espacio para trabajar. Un espacio eterno al taller. Exacto, como un sitio para mostrar las cosas mías. Y después la idea, porque mi yerno hizo un proyecto tan bonito con la idea de una súper galería. Entonces, pues ya en el evento que la estábamos terminando, decidimos inaugurarla con un artista serio colombiano. Claro. Ya aquí yo estaba tantos años por fuera. Bueno, y hablando del artista serio colombiano, cuéntanos con quién estamos inaugurando hoy. Con Pedro Ruiz, que es un artista muy conocido de Colombia. Cuéntanos un tris del arquitecto. ¿Quién fue el arquitecto de la galería ahorita que vamos a hacer un recorrido? Mira, el arquitecto es mi yerno, Alejandro Peña. Su arquitectura es bastante diferente a la que uno suele ver en Colombia. Sabiendo pues que esto iba a ser un espacio cultural, o sea, un espacio para las artes, entonces hemos pensado que nos gustaría proyectar cine. Nos vamos a dedicar mucho a la fotografía. Fotógrafos, por ejemplo, como Carlos Duque, Gabriel Osa, Gabriela Molano. Varios artistas que en otros momentos tal vez no tendrían la oportunidad de mostrar. No sé si quieras decir algo que ya pueda manera de cierre. Bueno, pues ojalá puedan venir y ver el lugar algún día en el Chapinero Alto y durante algún evento, alguna exposición, algún concierto, alguna proyección de cine. Aquí los esperamos.